El Ministerio de Industria y Comercio informó este viernes que para la semana del 10 al 16 de octubre las gasolinas mantienen sus precios. Los demás combustibles presentan variaciones hacia el alza. En ese sentido, la gasolina premium costará 193,30, mientras que la gasolina regular se cotizará en 175 pesos con 60 centavos, manteniendo sus precios. El gasol regular se venderá 144 con alza de 1 peso con 60. El gasol óptimo 153,20 con alza de 1,10. El GLP se venderá 83 pesos con 20 centavos, sube 2 pesos con 40, mientras que el gas natural se cotizará 28 pesos con 44 centavos por metro cúbico, manteniendo su mismo precio.